Tus miradas que se hicieron, tus sonrisas donde han ido Ven y di si las cambiaste, al igual de tu pasión Tus promesas donde huyeron, con el viento del olvido Di mujer las arrancaste, de tu ingrato corazón Todo, todo me es testigo, de mi amargo sufrimiento Pues la noche envuelve mi alma, en su manto de frescor Por lo mismo yo te digo, que un puñal de fuego siento Que me quita ya la calma, y me arranca el corazón Si no dejas que te implore, soy osando por la herida Que en mi pecho tú has abierto, sin tenerme compasión ¿Cómo quieres que no llore, los tormentos de mi vida Si las lágrimas que he abierto ahora, las exprime el corazón Yo pensé que tú serías, el consuelo de mis penas La fiel flor de mi esperanza, y mi estrella sin igual Mas al ver que no son mías, tus ternuras de azucena Mi alma enferma se abalanza, a que le hundas un puñal Tus promesas donde huyeron, con el viento del olvido Di mujer si tú las arrancaste, de tu ingrato corazón Tus promesas donde huyeron, con el viento del olvido ¡P shirts!